Esto no es radio por 99.3 Hace, en 1996, en septiembre, el mundo del hip hop perdió a quienes muchos consideran uno de sus mayores exponentes, algunos lo consideran el mejor, pero fue cercano a la pérdida de otro de los grandes exponentes también de dicha cultura. El mundo del hip hop perdió en menos de un año a Biggie Smalls y a Tupac Shakur. Una muerte consecuencia de la otra, aparentemente, ya que ambos tenían un beef y se dice que la muerte de Biggie tenía que ver con Tupac y ahora también que la muerte de Tupac también. Sí, claro, son los únicos dos muertos que han escrito canciones que se anticipan a su muerte y que después de su muerte salen canciones donde dicen que eso le iba a pasar. Ese tipo de cosas. Pero Who Shot You fue eso, es una tiradera, algo que es normal. Sí, pero recuerde que el mundo del hip hop... Porque el tema de Tupac llegó a un momento que se puso muy paranoico. Sí, sí. Y la gente no sabe eso, Tupac y Biggie eran panas. Sí, eran panas. Eran panas. Demasiado. Tupac y Biggie se quedaron a dormir en casa de Biggie. Sí. Y Biggie se quedaron a dormir cuando iba a los años. Eran panas, pero... En West Coast... En Piscos. Pero el tema de los blogs y los cris. Usted recuerda a aquel... No me pregunta, ¿es cierto que él fue acusado de violación en el 94? Sí, el acusado de violación. De todo lo acusaron. Incluso... No me creo muchas cosas. O sea, no vamos a volvar, vamos a volvar. Incluso el nombre de Tupac Shakur, él lo hace cuando entra la primera vez a prisión y él, igual que en su mirada de Mohammed Ali, asume un nombre islámico, un nombre musulmán. No, espera, espera, Tupac es de Tupac Amaru. Tupac Amaru, no, y él asume el de Shakur. A Feli Shakur se lo pone. Shakur, sí. Por el indio, por el indígena que... Pero si Tupac Amaru, que ningún... Que un inca. Y qué pasa, él y Biggie eran panas, porque recuerden que en ese tiempo había una guerra fuerte de pandillas entre el East Coast y el West Coast, East Side, West Side, que eran los blots, controlaban todo el área de Los Ángeles, Street Killers, blots, Los Ángeles, Long Shirts Guide, los Cribs, y en Nueva York, los Azules, que eran los Cribs, los Montana, todo ese lado, de este lado, y ellos eran panas. Y en una canción que muy poca gente conoce, y busca, se llama Troublesome 96. Esa canción que coge el esquema del montaje de Bach y se pone... Na, 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 na... Na, 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 na... All you need is die. Eso fue una vaina que... De ahí que sale el Bad Boy Killer. De la compañía de Biggie. Y Big Puff Daddy que decía que eran los Bad Boys. Y él le decía yo, I'm the Bad Boy Killer. Cuando tu papá va a grabar en el mismo estudio de Nueva York, les dan unos tiros. Y ese mismo día, porque el diablo está sucio, Biggie había grabado una canción que se llama Who Shot You? Y a tu papá se le metió una paranoia. De que fue, ah, pues tú me llevas de allá, matame. Pero, ok. No, pero dale. La pregunta es, Hay nuevos elementos. Exacto. En una, digamos que en una teoría conspiranoica que viene desde el mismo 96 hasta la fecha. Pero resulta que recientemente se han encontrado nuevas pruebas y que pudiera cambiar todo el relato. Pero por eso, por eso, Diego, vamos por partes. Porque el relato de la noche del estudio de grabación es lo que hace, lo que se vincula con lo que está diciéndose ahora. La noche del estudio de grabación, claro, en el estudio que está en Nueva York. Como tú dices, ese día se grabó Who Shot You. El mismo día, imagina del diablo, ¿eh? Sí, sí. Pero ¿quiénes estaban ahí en el estudio? No, pero fue lo que hace que... Vamos a hablar claro de algo. ¿Quiénes? Para que el público, porque hay mucha gente que no conoce esa historia. ¿Quiénes estaban ahí en el estudio? Bueno, Tupac fue a grabar. Estaba el mismo Biggie en ese momento. Y Puff Daddy. Puff Daddy, P. Diddy, exacto. Que P. Diddy era... ¿Quién es? Vamos a hablar claro. ¿Quién es el manager? ¿Quién patrocinaba a P. Diddy? Sí, pero espérense, espérense. Puff Daddy era el dueño, el dueño de Bad Boy Records. Exacto. Que era la compañía que representaba a Biggie Smalls. Acuérdense que también lo que ustedes están diciendo de las gangas, eso se exterrapoló a la música. Y entonces se armó... ¿Y el dinero se grababa mucho ahí? Se armó una guerra entre el East Side y el West Side en cuanto al rap. Ok. Entonces, Bad Boy Records, que era de Biggie Smalls, y estaban los que representaban el West Side, que era la disquera de Shook Knight. Exactamente. Que es un... Que también... Que un capítulo. Que también ahora está preso. Ahora está preso. Que era el mismo que también patrocinó a N.W.A. 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 Y luego a Dr. D. Y el Dr. D. descubre a Tupac. Lisbeth, para que quede claro y continúes, el East Side estaba representado por P. Diddy, ¿se puede entender así? Y ahí estaba Tupac. No, 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 no. Ahí estaba Biggie Smalls. Biggie era de East Side. Entonces, West Side era Tupac y quién es más. Tupac, Ice Cube, O.K., Snoop, O.K. O.K., S.A.N.I.L.S. Continúa ya. Estaba J.C. Es para tenernos. No, J.C. era East Side. East Side, perdón, East Side. Pero estaba East Side, estaba... Por eso estoy, dije, N.W.A. Entonces, Biggie y Tupac tenían un beef. Se convirtió en un beef. Ellos primeros, como estaba diciendo Casals, eran buenos amigos. Luego se convirtió en un beef. Se volvieron enemigos. Dado al tiroteo que se armó en el... No, no, antes de eso, antes de eso, él, Tupac, tuvo sexo con la mujer de Biggie. ¿Con quién? Con la amante de Biggie. Bueno, con Lil King. Y se lo dijo en una canción. Sí, sí. I'll fuck your wife. Wow. I'll make your present. I'll fuck your wife. Se lo dijo varias veces en una canción y Biggie le respondió a él. Le dijo, ay, sí, pero tú no... Otra cosa que no viene al caso es por la letra. Es una letra jodora, pero búsquenla, que sea ahí. Es una constante histórica en la humanidad. Y entonces, él se queda, se cuida la mujer de él y a partir de ahí, Biggie se distece un poco y el día que se van a usar una vaina junta, que se juntan, a él lo tenía porque decía algo, Sugar Knight, igual que P. Diddy, P. Diddy no tiene el cuarto de él. Los cuartos de P. Diddy en ese momento venían del narco y de las bandas, del racketeering, de la extorsión, del vender droga en los puntos y la música usaba mucho para lavar dinero en ese momento. Igual que Sugar Knight, también tenía un beef con esa gente, él no podía ir a Nueva York. Por eso manda tu papá, él no puede quedar con el mismo de sí. Ese ya no fue, él no puede ir a Nueva York y a él se lo agarran allá y le meten creo que son cinco tiros. Y esa misma noche sale esa canción de Vicky, que es una canción legendaria, y dice, el tipo quedó paranoico. Pero quiero oír la historia del rap de la voz de una mujer. No, pues ya. Ay, quédate quieto. No, ven, 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 ven. No, 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 todos, 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 continúa. No, no, dale, dale. No, 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 cuando después yo aporto, luego. Ah, bueno. Pero vamos en orden, señor. Claro. ¿Por qué pones tan ñoño? Yo soy ñoñito. Pero qué pasa? Bueno, igual era Vicky también, que era ñoñito. Pero, y lo que refiere de ahí, los Bloods y los Crips, cuando a Tupas lo tirotean, lo cogen como un tema de Shunite, un tipo duro de los Bloods. De los Bloods y de Compton, que Compton es el barrio más caliente. El Compton es la 42 de Los Ángeles. Es el barrio calentón de allá. ¿Y bailan con Gile? Allá te bailan con M4, te bailan en esos tipos, te bailaban allá. Para entrar a Compton, la policía no entraba a Compton. Para que ustedes entiendan el nivel que es. Y Tupas era un líder de ahí. Y Tupas era un líder que estuvo preso. Y que hizo, en la cárcel, hizo relaciones. Se asociamos a los crímenes. Es verdad, era un crimen. Pero no es de Boca, de Boca. Tupas es de Oakland. No es de Boca, de que bacanaría es de Boca, no. Es un tipo de fuego probado. Y cuando había quedado, busquen ese famoso video cuando están en Las Vegas. ¿Se acuerdan el video del casino? Cuando se van a Tupas, el primero que tira es Tupas. Y eso que es lo que es. Blanco, llámanos a Uteso en Broca. Uteso en Cris. Entonces es Tupas. Ok, para el que está en su casa, cronológicamente. Ah, bueno. Porque estamos diciendo muchos datos. Sí. Estamos diciendo muchas cosas. Nos emociona aquí. Sí, porque. Estamos diciendo muchas cosas que la gente, lo único que entiende es que nosotros sabemos, pero cronológicamente. A Tupas le dan primero. Cronológicamente, a él le dan primero sus cinco tiros en Nueva York. De ahí él dice, ok, yo estoy en guerra abierta. Los crics no pasen para acá. Biggie no puede venir para acá. O sea, él sobrevivió. Él sobrevivió. Sí, sí, claro que vivió. Sí. Wow. Y por mano del diablo sale la canción de Who Shot Shot de Biggie, que es burlándose. Tú no vas a ver quién te tiró. Escúchale esta canción. Who Shot Shot. Muy dura, por cierto. Toda la canción antes de Chamaquitos que se va a ir a maquinaria. Y parece, y parece cuando no, era un gangster. Entonces Tupas luego tomó represalia contra Biggie. Ni siquiera a The Bad Shoe Knight. Dale, dale. No, no, no. Lo que sucede luego, ya después de que pasa todo eso, me voy entonces al suceso. Claro, claro. Miren, lo que hace este tema fascinante, señores, es que ellos los dos mueren de la misma forma. Sí. Ellos los dos mueren, o sea, por ejemplo, la noche que mataron a Tupac, ellos los dos habían ido a Las Vegas, al MGM, a la pelea de Mike Tyson. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando salen de ahí, Tupac sale, incluso con Shuk Knight, Sí, en el mismo carro, en el mismo carro, y le caen a balazo al vehículo donde andaban los dos. Seis días después muere Tupac, muere Tupac de las balas, pero Shuk Knight queda vivo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no va a decir que fue el mismo Shuk Knight que después vamos a hablar de eso, supuestamente. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, después se le atribuye todo esto a Bad Boy Records que es de Puff Daddy, Puff Daddy, por la relación también con todo lo de la canción que tú dices y lo de Biggie y el beef que ellos tenían muchísimo antes de que esto sucediera. para esa historia, Dwayne Davis, que es Kiffy D, que es el sicario que esa noche narra y él lo ha contado en entrevista y lo dijo y la relación porque hoy, oigan como el tecnicismo de la justicia americana, es tipo 20 años, 30 años después del hecho, ahora que está preso, era un cold case y por él está hablando de entrevista y dando detalles, ahora está preso. Oigan lo que, oigan como suena la justicia, es un cold case. En principio, Kiffy D dijo que fue su sobrino quien disparó. primero, él después ya admitió que fue él. Claro. Y él dijo que no recibió, el hecho porque... Durante muchos años se entendió, él dijo que fue su sobrino, que él estaba ahí. Sí. Él estuvo en... Incluso hay un video inédito. Pero que fue el sobrino el que disparó. El que nunca le disparó. Hay un video inédito. Pero lo que se ha establecido ahora, porque esto es interesante, o sea, Kiffy D viene a ser, Dwayne Davis, viene a ser arrestado hace unos días. Sí. Sí, hace dos semanas. O sea, estamos hablando de un caso de 1996. Ajá. Un cold case. Caso frío. Sí, 27 años después prácticamente. Lo que pasa es que se vuelve... ¿Por qué ahora? Se vuelve a abrir el caso. Exacto. Porque en el 2006, la mamá de Biggie puso una demanda contra la policía de Los Ángeles por 500 millones de dólares. ¡Wow! Entonces se reabre el caso. ¡Claro! Y entonces se empieza a averiguar todo. Lamentablemente, pasan otras cosas. Ya eso no va a nivel cronológico, lo voy a decir al final, de las dos personas que se suponen que eran los sospechosos y los que estaban linkeados, vinculados directamente con el caso. Incluyendo el propio Estado, el propio Estado, ¿por qué es un caso tan oscuro? Porque aún a la CIA la están poniendo en la muerte de Tupac. porque Tupac despertó toda una masa de jóvenes. El tema racial en ese tiempo. Tupac era un guerrero. El tema racial. Era un revolucionario, se pudiera decir. Tenía. Porque se pudiera comparar, Tolentino, la muerte de Tupac con la muerte de John Lennon, que curiosamente, John Lennon muere de cuatro disparos. Un fanático. Sí, sí, frente al edificio Dakota, en 1980. O sea, o son cosas muy distintas. No, son muy distintas. Son muy distintas. Tupac tenía ese biblo. Tenía el ingrediente de que él era seguidor del tema de las Black Panthers. Sí, Black Panthers. Su mamá, la mamá también fue activista. era activista, amiga de Marco Gales. Marco Gales. Era la mamá de Tupac y ella que le enseña el tema revolucionario, que él lo enseña en la cárcel. A todos los monos en la cárcel, los primeros grupos que hacen en ruedas, ruedas son la extensión de pandillas en los penitenciarios, o sea, en los pabellones. Él es el que los forma y le dice a los morenos, hey, ustedes están de locos peleando por ustedes, tenemos que unirnos para pelear contra los otros. Y él empieza a darle clase a todos esos morenos y se vamos a un nano y ahí se estructura. Se radicalizaron. Como hizo Black Panther. Se radicalizaron. Hay un video inédito, yo lo dije ayer, que ya la pinca, yo estaba con él el día que lo mataron y salimos juntos. Mentira del diablo. Hay un video inédito de unas fanáticas que le caen atrás a Keith E.D., pensando que era que estaban las señoras de tu padre, le cajeron atrás a él y lo están grabando. Y graban el momento que le dan tiro, pero nunca se le ve la cara. Ese video nunca salió la luz. Y lo tumbaron hace mucho. Y son unas fanáticas que creen y dicen, loco, los tipos no caen atrás como si le llaman rockstars. Keith E.D. lo narra. Que cuando le dieron los tiros y que él fue a buscar el pago, ahí que él señala, Pop Daddy, que fue que negoció directamente con él a través de uno de los tipos, un teniente de los Crips, de los azules, y le iban a pagar por esa muerte 500 mil dólares. Un millón. ¿Eh? Un millón. Un millón. 500 para el sobrino, para dividir, 500 cada uno. Supuestamente sí, que la cabeza de Tupac costaba un millón de dólares. Un millón de dólares. ¿Y quién lo iba a pagar? Nunca le entregó el dinero. Supuestamente, conspiranoicamente. Lo que se está diciendo es que Pop Daddy se quería quedar con la industria del rap y del hip hop en ese tiempo porque tenía Bad Boy Records, entonces que por eso, esto es una teoría de conspiración, obviamente. De eso que se trata. Que por eso, exactamente, que por eso es que él manda a matar como Tupac estaba tan fuerte. Bad Boy Killer. Exactamente, como él estaba tan fuerte, como él tenía tantos fans y vendía tantos discos, entonces se supone que Pop Daddy quería que lo mataran por un millón, por un millón de dólares. Y además que Pop Daddy siempre se lo dijo y mira como la baila había, Tupac le dijo y se lo dijo una canción en Troubles 96 y en Lost Your Way, en dos canciones dice a Alicia Vicky, hermano, cuídate de la espalda que tu compañero es marido, o sea, diciendo que tu compañero es gay, en otras palabras, probado que es gay, me lo han dicho los tíos en la cárcel, que eso es gay, le encanta que le den y hoy en día hay claims y hay incluso relatos de personas que te han demandado a Pop Daddy diciendo que él es gay, que le ha pagado por tener relaciones con él, que no lo ha cumplido y le decía ese tiempo y esa Aina Pitty le dio muy duro porque tú no sé en el mundo del rap ese tiempo y que te digan un gánster que te digan que te digan que te dan lo tuyo y lo tiran en la cárcel, me imagino que te daban durísimo, en Nueva York te daban durísimo, que te gusta que te den en Troubles 96 escucha esa letra, esa canción, le dice Watch your back, no lo puedo decir aquí pero le gusta que le dé su funda. Chicos, pero qué fuerte lo que había dicho Lisbeth, perdón, de cómo se extrapoló esa cosa de lo contrario de gangas a la música y el espectáculo y cómo la primera vez pasa con la mafia italiana y aquí creo que algo así es que quieren replicar a una escala mucho menor pero en cuanto a lo nuevo o sea, qué nuevos elementos hay cómo cambia el relato, apresan a este hombre ahora lo nuevo es el señalamiento a Puff Daddy eso no estaba antes en la teoría conspirativa y él lo acaba y dice y sabe qué escribió y ahora que estoy preso él mandó un statement también notarizado y dice no estoy depresivo ni me quiero suicidar él dijo no estoy depresivo ni me quiero suicidar Puff Daddy que me cumpla y si yo voy a coger mi cárcel que me dé mi cuarto porque él nunca ganó a Puff Daddy por el tracer of the money por no entregar el dinero bueno no me estás es que el problema tú tienes recuerden en ese tiempo no había celulares inteligentes ni además redes ni nada eso era de boca pero lo implica entonces él oye lo impide y yo voy preso voy a coger mi cárcel pero dame mi cuarto y no me quiero suicidar ni tengo más para matarme ni tengo seguro de vida ahora porque él cambió el discurso es la pregunta buena pregunta porque él decía que fue el sobrino para curarse como tú vienes de un discurso donde tú dices mira el Tupac tuvo un problema con un sobrino mío ¿verdad? entonces en una trifulca tipo fue la vega le dio los tiros y de ahí tú cambias años después a que te mandan a matar a que fulano te pagó para eso no le ofreció dinero pero no iba a pagar sí porque en este caso él está siendo identificado como el pistolero como que fue él el que disparó y en el video inédito él dice busquen el video miren la cabeza yo ando con una gorra así y ese video no tenía nadie o sea que él no podía saber lo que ese video estaba y ahí el video de las fanáticas están grabando pensando que era Tupac se ve cuando ellos le dan los tiros pam 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 por el lado y siguen corriendo y las fanáticas le caen atrás a los tipos pensando que era que él era yo la Tupac y le caen atrás el tipo asustado y otra gente le caen yendo más atrás y la policía nunca lo buscó que sea otra sí porque se dice que la policía también estaba que tiene algo que ver que tiene algo que ver y recomendar a la gente de Netflix lo que quiere saber más que es la que más cercana está que se llama Unsolved The Murder of Vegan Tupac se han resuelto ahí hay muchas muy conspirativas muy buenas y Tupac señores era un poeta Tupac tenía una canción llamada y la voz tú lo escuchas el tipo tú crees que tú querías matarte con gente ya has peleado no íbamos a pelear es una canción de Flower that grew in the concrete en el concreto o sea la letra de Tupac la cogen para enseñar filosofía callejera en las universidades wow porque era bastante fuerte California Love Dear Mama que ahí él describe o sea porque Tupac nació preso porque la mamá era revolucionaria a Fenín Chacú a pertenecer a la Pantera Negra protesta de la libertad de los negros pues vivía presa siempre entonces ahí para que lo sepan con ella y esa canción de Dear Mama es una de las canciones una de las canciones que más fuerte que tiene Tupac porque explica totalmente lo que señores y hasta el momento entonces Tolentino Ariel Chico yo nací dando problemas y vos morí dando problemas sí entonces Pop Daddy no ha dado ninguna declaración Pop Daddy también los responsabilizan luego a menos de un año le pegan lo mismo casi lo mismo que Tupac le pegan le caen a tiros al vehículo donde andaba Biggie a menos de un año de la muerte de Tupac exactamente entonces él andaba también con Pop Daddy ¿qué pasa? le atribuyen también le atribuyen también a Pop Daddy ¿por qué? porque ellos andaban juntos en una fiesta de Vive Magazine exactamente Pop Daddy andaba en su vehículo y Biggie Smalls andaba en su vehículo ¿qué pasa? Pop Daddy se va en una luz en rojo y el vehículo de Biggie se queda parado y ahí es que va otro vehículo y le cae a tiros a Biggie Smalls entonces ¿qué pasa? otra vez vuelve a sonar el nombre de Pop Daddy en esta situación porque se empieza a decir que ya que las ventas rompieron récords con la muerte de Tupac precisamente por lo de la muerte estaban diciendo que él quiso que muriera Biggie que era la gran lo que quedaba ya que él tenía tres álbumes quema de expedientes que no habían sido editadas tenía canciones para tirar para sacarle cuartos entonces él quiso supuestamente que lo mataran para también las ventas subirlas y que quedara no es mentira que el precio de los artistas el precio de una obra de arte asciende considerablemente con la muerte de un artista sí pero en esa teoría Pop Daddy es un genio del mal ¿sabe cómo se llama el álbum? ¿sabe cómo se llama el álbum? ¿cómo se llama? Life After Death oye mira porque ahí es la parte conspiranoica ¿entiendes? ahí viene entonces el cambio su mejor amigo hasta ese momento en la industria tú lo veías al lado de Biggie pero ¿quién diablo era? nadie nunca tuvo talento para cantar él es buen manager pero no cantaba ¿quién diablo? ahora esa canción sale después de la muerte de Biggie I'll be missing pero esa esa se la dedica a Biggie claro a Biggie y después y después de ahí la historia es potaria diferente sí por eso es que viene lo de primero él era Pop Daddy después viene P. Diddy y después de P. Diddy viene Diddy porque él quería quitarse todos los nombres que tuvieran que ver con ese tipo de escándalos y él lo veía como voy a renacer nuevamente y todas estas malas rachas que tienen incluso en la película ¿cómo se va a llamar ahora? en la película de Biggie no, no en la película de The C. Washington The Training Day como muere The C. Washington que se para un vehículo ahí quieren decir más o menos qué fue lo que sucedió también con Biggie tú sabes que The C. Washington en The Training Day él muere donde está exactamente en un semáforo en un semáforo en rojo llega ahí y le dispara por eso que dicen qué coincidencia que Pop Daddy se fuera que anduvieran juntos y que se fuera en un semáforo en rojo porque el vehículo de atrás sí se queda parado y ahí es cuando le caen a balazo y para la gente que te escucha que no piensas que aquí que un semáforo en rojo y que un semáforo cualquiera se va estamos hablando en Estados Unidos no y en Estados Unidos no es así por eso que dice Lidl Cruz en un semáforo en rojo porque es una consecuencia del día de hoy en Estados Unidos y desde hace muchos años en los semáforos de los Estados Unidos hay cámaras que toman fotos entonces eso pone ahí no hay escapatoria te agarra la placa te agarra quién estaba manejando el tipo de carro absolutamente todo él se ve en rojo él se ve en rojo no hay forma no 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 muriéndote no habla exacto que dijo el canario que hagan un concierto con exactamente como tú compites porque a Tupac le han sacado el jugo pero todavía entonces del otro lado en Bad Boys Records tenían que sacar el jugo exactamente al otro difunto al otro difunto además hay que ver qué tan frío podría llegar a ser conspiranoicamente hablando obviamente porque nosotros no estamos haciendo ninguna acusación cuando tuvieron a veces un muchacho inocente de toda su mayoría claro y le diré un screenshot a esto porque las personas vinculadas originalmente en la muerte de Tupac y en la muerte de Biggie Smalls los dos murieron no se sabe misteriosamente por eso Kifiti dijo no me quiero marir no me quiero suicidar Orlando Baby Lane Anderson y Wardell Pucci have reportedly died o sea ellos se murieron y no se sabe que fueron los dos supuestamente los presuntos asesinos los presuntos asesinos originalmente ambos ambos murieron y no se saben las causas por eso de la canción que decía claro porque se muere el asesino y ya está respuesto el caso uno estaba supuestamente responsable de la muerte de Tupac y el otro supuestamente era el de Biggie entonces ambos el de Tupac el sobrino el de Biggie ambos murieron o sea no hay donde investigar y no hay donde investigar pero lo raro es que ambos murieron y no se sabe y escucha que interés o sea porque wow coincidencialmente tanto el que supuestamente asesinó a Tupac como el que supuestamente asesinó a Biggie los dos murieron exactamente por eso este muchacho no me quiero suicidar no tengo planes de suicidar y por eso de la canción porque es que la madre significó mucho para tu papá por eso que la canción para pedir mamá dice cuando yo era joven mi mamá tenía un problema 70 años o sea votado en la calle dos veces no pensaba que veía su cara todos en mi vida que no podía tomar a mi mamá de lugar o sea tú sabes que la mamá luchó mucho por tu papá dice I cheat till my baby city over the years we was poorer than all the little kids o sea éramos más pobres que otros muchachos dice and even though we had different days the same drama we when things went wrong we blame mama o sea cuando la cosa iba tenemos diferentes padres como quiera cuando salen las cosas malas culpamos a mamá oigan eso you always was committed el pulsing o modo on welfare tell me how you did it o sea una madre sobre o sea sin padre en la huelphanda dime como tú lo hiciste there is no way I can't pay you back but the plan is to show that I understand you appreciate it que dice con el papá no hay nobody that I wasn't fair nadie dice que justo no love for my daddy cause the cause wasn't there o sea porque no amor por mi padre porque el cobarde no estaba allá he put the way and I didn't cry cause my anger o sea él murió yo no lloré cause my anger wouldn't let me feel for a stranger wow 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 por un extraño oigan lo que él dice los hermanos míos aún vendían droga en las calles eran mis hermanos mayores porque me cuidaban con mi mamá que estando en la cárcel por eso esa canción Dear Mama como No Woman No Cry de Bud Marley son una de las canciones más extraordinarias que hay en correlación con la madre inmenso la madre está llorando eso es increíble él tiene su t-shirt de tupac gripe ahora hay que esperar a Ariel a ver que dice la justicia y ver y ver y hay que ver hay que sentarlo a él porque hasta ahora él solamente está todo este tiempo él ha estado del lado de la víctima ahora puede ser el otro todo este tiempo él simplemente ha sido amigo de la víctima exacto y no es lo mismo tú pasar de amigo de la víctima a orquestador de todo el plan porque fácilmente él sería el responsable de la muerte de ambos exactamente eso es lo que se mueve y le funcionó porque mira el imperio que hizo me pidieron que te dijeran a ti que hagan un marte conspirativo con Facundo Cabral con la muerte de Facundo Cabral que todavía hasta ahora no se sabe exactamente qué pasó ahí todavía en la vida no perdemos nada lo digo porque pregunté quiénes son los Tupac y los Vicky Dominicanos aquí ay no Zafa no porque todo es bulto ya usted me entendió no no queremos que Sopac jamás en la vida ni ni no y bueno y ese gangsterismo vinculado a la música no sé hasta qué punto no no y pero también eran eran tipo que dentro de todo esa vorágine eran brillantes no no eso que todo en ti no leyó ahí me parece genial para tener esa conjunción aquí en este país mejor quedémonos con los brillantes por eso Tupac Tupac era tremendo poeta en el caso de Vicky veo uno de los y actor los mejores performances y joven tan joven y claro te digo si al final la conspiración es real de que este hombre hace todo un plan para inmortalizarlo y convertirlo en los dos mejores porque yo siempre lo he dicho hasta el día de hoy es el tema de la muerte porque si estuvieran vivos hoy en día no los respetaran no lo dudo además de ese tiempo ese tipo de música oye en el caso del hip hop es así tú sabes lo que hubiesen donde hubiesen sentado tú te acuerdas el Super Bowl que estaban todos los de LA como resucitados que fue Eminem que estaba Snoop Dogg hubiese estado Tupac solamente ajá exacto solamente ahí como en ese grupito ahí hay otra conspiración con Eminem y el tema de la industria en Tupac nació todo lo que es After My Records No The Spirit todo eso nació de la mano de Dr. Dre si pero y quien trajo a Dr. Dre y le trajo la picota Tupac Dr. Dre descubrió a Tupac ajá y quien hizo Dr. Dre quien formó el G-Unit Dr. Dre pero pero que lo está diciendo al revés a los hermanos que le dio el brazo el brazo duro el mejor artista de Dr. Dre fue de Tupac hermano pero que es lo que está diciendo Dr. Dre en el recetario no se lo pierda no duró lo suficiente no duró lo suficiente no claro para ser el mejor no duró lo suficiente el mejor para mí siempre ha sido Eminem para mí también para mí también es Eminem para mí también el fraseo de ese tipo es Eminem la limpia lo mejor que ha cubierto el Dr. Dre de Eminem va Ice Cube tú estás loco así mismo M&A lo swapea lo swapea lo swapea le dejamos una pregunta le da una pregunta a todo el público una pregunta ¿cuál para ustedes es el mejor de todos los tiempos? el único ingrediente que le falta Eminem ¿sabe cuál es? c negro a robin ¿sabe cuál es? a todo el público en la próxima bien hola en la seconda sobre lo y y y y y